...no lo encuentran, y que ya no siguen, depresión severa, y el mal que se desespera, lo que está allá afuera, falta ser pasos. Somos como una academia, una academia donde enseñamos a la gente y recibimos gente que no tiene posibilidad para, sitio para grabar, para cantar, tenemos nuestro espacio ahí abajo, donde recibimos la gente para que puedan tener un espacio donde grabar, donde darse a conocer, más o menos somos estos. Y hoy estamos aquí, pues vamos a colaborar con Tívoco Madrid, presentaremos a los chicos de Kinamay, que van a posar aquí por Tívoco Madrid, y también van a cantar un poco sus temas, y así pues vamos entreteniéndonos unos a otros. Por esto, antes que empezamos, pues le indicaremos a los chavales, para calentar un poco el motor, a cantarnos una canción, una canción, un tema suyo, y luego pues usarán para vosotros, para que lo podáis dibujar, y luego así vamos haciéndolo. Así que aquí está el DJ, está preparado un chiquillano y Franklin, que van a posar, van a cantar primero, y luego van a posar para que lo podáis dibujar como queráis. Porque antes, pues ante todo, van a hacer un pequeño show para vosotros, aquí en el escenario está en mi lado, y fuerte y colaborado en Tívoco Madrid. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, gracias por venir. El periódico publica, que el paro se triplica Hay miles de desausos por un pago de escoteca La droga trata pa' beber la nicoteca El gobierno no propone más resoluciones juegas Más diva, más tri, más déficit Y muchas palabras para veros que al final se juega Más que una canción, esto es una protesta de parte El que nunca ocurre no lo encuentra Y que ya no existe Depresión severa Y el que se desespera, lo que está allá afuera Pasa que para mi tierra, social interviera No es posible que fuera No voy a saltar esa barrera de cualquier manera Y que fuera una oportunidad de cambiar Desde el mar, en este mundo donde saben rear Tendrán los ojos cerrados hasta que mueren Terreno de guerra, llamados planeta tierra Donde el hombre mata al hombre, morre en hambre Robando su riqueza y viendo a los padres de hambre Tendrán los ojos cerrados hasta que mueren No importa lo que caiga, no tiene el beneficio Tendrán los ojos cerrados hasta que mueren Tendrán los ojos cerrados hasta que mueren La ignorancia de la gente que consigue un par de pesos Y hace que sobresaliente Lamentablemente la vez es muy diferente Cualquier rojo se confunde, te deja es compaleciente Una mirada no dice nunca, por lo que lo cuenta Todo oro, los sufrimientos, los fracasos en el oro Y los profetas en sus escrituras Sabiendo que la vida es neve, cambia la cultura En un momento, me siento analizo, mi pensamiento Tracando de sentirme mal por lo más Ok Yo, 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 yo Y ahora mucho, muchas voces Gracias ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Dies minutos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!